Ahora es el momento que dejamos continuar la gran obra de Lora Y todos que perdieron la vida por la libertad de Cuba Y ahora hermanos, que dejamos estar juntos con solamente un sueño Estamos juntos todos en la isla y también en el exilio Somos juntos en el grito por libertad Libertad por los puestos políticos Libertad por el pueblo cubano Libertad por todos, porque la paz es de todos Muchas gracias y que Dios les bendiga Yo soy Kentucky Colonel Tomás Ciparisi del Partido por los Derechos Humanos de Cuba Y director de la organización Libertad por Cuba La paz es de todos Muchas gracias y que Dios les bendiga Yo soy Kentucky Colonel Tomás Ciparisi del Partido por los Derechos Humanos de Cuba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!